Bueno, el problema de la corrupción en realidad, y puedo hablar sobre todo a nivel de Latinoamérica porque yo soy de la República del Paraguay, es un problema transversal que suscita otros muchos y que en definitiva significa pobreza. Por eso la tarea de los jueces en general es una tarea absolutamente esencial en la lucha contra la pobreza a través de la lucha contra la corrupción, porque con corrupción lo que se produce es el apartamiento de las reglas que tienen que ver con el bien común, y el bien común es la base para la lucha contra la pobreza. Por eso yo coincido absolutamente con las ideas del sumo pontífice en el sentido de que la tarea de los magistrados es esencial, no solamente para establecer la vigencia de la ley sino porque la vigencia de la ley debe llevar al desarrollo social, a la lucha contra la pobreza porque en la medida en que el desarrollo social se profundice, la pobreza va cediendo. Gracias. 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 Gracias.